Bueno, fue despedido, no renunció, por ello le corresponde su respectiva liquidación, explicó el alcalde Octavio Villasana, cuando se le cuestionó sobre las razones por las cuales el exfuncionario recibirá 177 mil pesos y centavos, no obstante estar sujeto a una investigación por haber cobrado comisiones o moches, como ahora se les conoce, aprovechándose de su cargo para emplear a funcionarios en su área. Son a Franca dio a conocer que el Fideicomiso de Promoción Juvenil, como es el nombre oficial del Instituto Municipal de la Juventud, acordó con Luis Javier Aviña Bueno que su liquidación ascendería a poco más de 177 mil pesos. Esto no obstante que semanas atrás se le pidió que ya no se integrara a su cargo después de su licencia para participar en las elecciones, es decir, una especie de despido negociado. Esto lo hizo ya en la administración de Octavio Villasana Delfín, quien indicó que de acuerdo con Aviña se separó del cargo de forma voluntaria, o sea, no hay un despido. Bueno, esto queda raro, porque si no hay despido no tendría por qué haber liquidación si fue voluntario, pero bueno, esto fue lo que dijo el alcalde el día de ayer. Sin embargo, en el municipio se dicen otras cosas. Fuentes internas aseguraron que Luis Aviña no aceptó renunciar, como le propuso Villasana, quien no tuvo otra opción más que despedirlo, por eso la liquidación. Así lo explicó el día de ayer el alcalde, espero que mejor que yo. Aquí les dejo este segmento. ¿Pero él se negó a renunciar? Tomamos la decisión de que fuera separado del cargo. ¿Nunca se le pidió entonces que renunciara? ¿Nunca se le pidieron? No. ¿Tanto él como ustedes estuvieron de acuerdo en que fuera una... Sí, que fuera una situación de mutuo consentimiento, en la cual los dos estábamos de acuerdo en una separación. ¿Pero no fue darle un beneficio, digo, pues, a ser investigado? ¿Realmente fue separado al final de esta investigación? Yo creo que son los beneficios que contempla la ley y que, bueno, nosotros, como ustedes saben siempre, hemos sido respetuosos de la misma. ¿Pero en caso de que la investigación concluya que sí hubo irregularidades y la liquidación, digo, el haber recibido una liquidación de 170 mil pesos, es haber cobrado moches en el Instituto de la Juventud? Bueno, pero él tendrá que responder en la investigación ante las instancias correspondientes si hubo o no irregularidades.